La paz va más allá de callar unos fusiles. La paz es acompañada de cambios, de transformaciones, de inversión social. Y yo pienso que el gobernador la tiene clara, don Ricardo Alvarado, porque eso es sinónimo de paz, que la gente se sienta tranquila, que al momento de movilizarse al municipio ya no tenga problemas, como hubo muchos accidentes de golpearse por el tema de las vías, el tema del puente, que en varias ocasiones pasando el río los niños, la canoa le dio bote. Eso ya genera la paz al interior de las comunidades, de las familias, de que ya hay tranquilidad, porque los muchachos pueden ir al colegio satisfactoriamente. La paz es decir que cuando se hacían los eventos comunitarios, corríamos el riesgo nosotros armando carpas, de que en una oportunidad se nos cayó un muchacho armando una carpa. Ya hoy esa paz, esa tranquilidad, eso entra. Y obviamente que no se desconoce el contexto social ni político de la región, pero yo creo que aquí las comunidades organizadas, mediante la Junta de Asociación Comunal, mediante los diferentes gremios, hemos ganado un reconocimiento, una legitimidad y un reconocimiento de que nosotros queremos seguir soñando en una transformación, en un desarrollo social y económico equilibrado. Nosotros, digamos que nosotros hemos dicho, nosotros somos un polo de desarrollo, nosotros somos la capital del plátano, porque hoy por hoy, a nivel nacional, nosotros veníamos siendo, desconociendo la producción. Hoy por hoy somos el potencial número uno a nivel nacional en producir plátano, y plátano de buena calidad. Por eso lo decíamos en el Artón Negro, tuvimos la oportunidad de tener el canal del Mundo, el campo, de RCN, y lo que manifestaban los visitantes. Nosotros, este tipo de comedia no se conoce en Bogotá, ¿para dónde se pasa? Porque es una calidad, es una calidad extra. Entonces nosotros estamos produciendo economía, pero también estamos produciendo esperanza, estamos produciendo sueños a la institución de nuestras comunidades, pues para que esto se tiene que convertir en una ruta turística. Entonces trabajamos dentro de eso, nosotros queremos seguir soñando, queremos seguir añorando, y por eso estábamos todos articulados, cohesionados, en que alrededor de una mata de plátano existe un trabajo comunitario, social, y bueno, eso es importante y fundamental. Ustedes aprovecharon la visita del gobernador y todos los secretarios del despacho, también para presentarle nuevos proyectos, para presentarle nuevas inquietudes. ¿Qué le pidieron al gobernador? Bueno, nosotros, más de los agradecimientos, porque quiero resaltar, el gobernador yo creo que hoy se hará en las páginas de la historia, en el reconocimiento, en la liberación del pueblo, a las personas que abrió la puerta a la inversión de nuestro sector, pero también lo tuvimos porque nosotros estamos en aras de seguir mejorando condiciones de vida digna, y para eso necesitamos un acueducto, entonces se está en proceso de un estudio para el acueducto que comunique Tretamacaya, Filipinas. Entonces se le estaba solicitando esa posibilidad, pero también se le solicitó la posibilidad de la contención del pavimento, que es que hay que ir en Botalón, pero para conectarlo con Polonuevo, siete kilómetros kilómetros de Polonuevo hacia arriba, está alrededor de 22 kilómetros aproximadamente quedan por pavimentar, entonces queremos seguir esa ruta de la pavimentación, pero también se requiere el mejoramiento del centro de salud de Portonidia, porque ya con el puente, porque de Botalón a Portonidia son prácticamente máximo dos kilómetros, hay un centro de salud que funcionaba hace unos años acá en Portonidia, y que hoy por hoy existe la planta física, entonces la idea es que más que construir uno en Botalón, porque ya hemos pensado en crear un centro de salud en Botalón, es mejorar el que está en Portonidia, y eso nos genera pues mayor comunicación entre las dos comunidades, y pues es eficiente, porque ambas comunidades lo requieren. Entonces, así digamos a grandes rasgos, eso fue lo que se le pidió de manera comunitaria y grande, y que es una cuestión muy fundamental. Felices la gente con el pavimento, ¿Cómo ha avanzado la obra? ¿Cuántos kilómetros? ¿Usted que la recorre a diario? No, yo creo que ya, por ejemplo, de Tampacaya a Botalón son 15 kilómetros, ya hoy está prácticamente ya en la última etapa, ya están pavimentando los últimos 500 metros que hacían falta, entonces eso es fundamental, 15 kilómetros pavimentados, eso corta distancia, y ahora que unos que se están proyectando a seguir la pavimentación, eso me haría una ruta, de hecho los que vienen de Arauca, que vayan para Tame, pues se pueden tirar por Polo Nuevo, porque la ruta es totalmente corta, o por ejemplo a corta distancia. El río Cusay, ese río amigo, pero también agresivo en época de invierno, ¿cómo se encuentra hoy? Bueno, nosotros de hecho ahí, personalmente logré hablar con el gobernador, dice, el gobernador nosotros tenemos una problemática, que tienen los dos municipios de Fortulitame, es con la parte alta del lado de las colinas, donde las aguas del río Caranal prácticamente están todas al río Cusay, eso nos viene generando una inundación constante y permanente en épocas de lluvia, de hecho ya tenemos dos veces que se nos ha inundado este año, porque las aguas todas se tiraron por el Cusay, entonces eso necesitamos buscar la forma, y creo que ya se han venido haciendo unos avances a nivel de las alcaldías, para que Corporinoquia sea los permisos para hacer esto, pero bueno ya es una situación que está ahí entre comunidades, pero se sigue avanzando, pero eso ha facilitado que, porque es que eso daña los cultivos, el tema de a veces la proliferación de enfermedades fitosanitarias, como el moco, entonces cuando hay esas lluvias, esas corrientes de agua, se dispersan en todas las plataneras, pues nos generan esas dificultades, entonces cosas como eso estamos tratando de evitar, y estamos haciendo las gestiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!